El revestimiento de esta puerta de un clase A ya lo hemos desmontado. Ahora toca desmontar el módulo de la puerta. Empiece por el riel estanqueizante que simplemente se debe desprender. Retire luego las cubiertas de goma en ambas aberturas donde van los tornillos que fijan el cristal. Ahora precisa otra vez del revestimiento de la puerta, que es donde se encuentran los interruptores del Elevalunas. Conecte estos interruptores y desplace todos los tornillos del cristal hacia una posición en la que se pueda acceder a ellos. Dele dos vueltas a ambos tornillos para que se suelte la fijación del cristal. Los tornillos no hace falta desenroscarlos por completo. Inclina hacia arriba la parte posterior de la ventana y saque el cristal de la cavidad. Acto seguido, desemborne la batería. Retire de la puerta el pasacables de goma y desenrosque el tornillo del tirador de la puerta. Desmonte luego el cilindro de cierre del tirador y separe la unión por enchufe. Saque a continuación por completo el tirador de la puerta. Incluyendo ambas juntas. Desenrosque luego los dos tornillos que se encuentran en este lugar. Las uniones por enchufe de la unidad de control se pueden separar, por ejemplo, con la cuña de plástico. En la cerradura van tres tornillos que deberá desenroscar. El módulo de la puerta ya solo está fijado por remaches. Perfore la cabeza de estos remaches sirviéndose de una broca de 7 milímetros. Y ya está. Ahora puede extraer el módulo de la puerta. Para finalizar, precisará de una herramienta de extracción mediante la cual deberá eliminar los restos de los remaches de los orificios de la puerta. Ahora toca aspirar las virutas de metal que han penetrado a la chapa interior de la puerta durante el trabajo. Y este es el módulo de la puerta con el cable de tracción del Elevalunas eléctrico y la cerradura. El montaje se efectúa siguiendo el orden inverso. Pero antes, daremos una mirada a la remachadora que usaremos para volver a colocar remaches en los orificios. Al volver a montar el cristal deberá fijarse en que éste entre primero en los alojamientos para introducirlo luego por el riel estanqueizante de la ventana. Vuelva a fijar el cristal. El módulo de la puerta ha vuelto a su sitio. El módulo de la puerta ha vuelto a su sitio. La puerta ha vuelto a su sitio. El módulo de la puerta ha vuelto a su sitio. Gracias.